Jenny, me alegro de los logros que has obtenido hasta el momento, a pesar de tener tres bebés, te felicito a ti y a todos tus compañeros, que Dios los bendiga a todos. Se gradúa, ¿eh? Se gradué respiratoria. ¿Fue sacrificado entonces? Bastante. Tienes gemelos, que tienen un mes y otro bebé de año y medio. Wow, o sea, que digno de admiración. ¿Qué es lo que se siente? Bien orgullosa de ella. Bien orgullosa. Ella es muy buena persona y se lo merece.